Texto diario Lunes 19 de agosto de 2024 Contra Jehová no hay sabiduría ni discernimiento ni consejo que valga. Proverbios 21-30 Mucho se hacen los sordos cuando la sabiduría verdadera grita por las calles. La Biblia señala que hay tres clases de personas que rechazan la sabiduría, los inexpertos, los burlones y los tontos. Los inexpertos son los ingenuos, los que se dejan persuadir o engañar con facilidad. Es cierto que hay millones de personas que han sido engañadas por sus líderes religiosos o políticos. Algunas sufren una gran decepción cuando lo descubren. Pero los que se mencionan en Proverbios 1-22 deciden seguir siendo inexpertos porque prefieren quedarse así. No desean aprender lo que dice la Biblia ni obedecer sus leyes. Está claro que no queremos imitar a los que son ignorantes a propósito. Contra Jehová no hay sabiduría ni discernimiento ni consejo que valga. Proverbios 21-30